Buenos días, estamos acá en el Congreso Mundial de AIDA Brasil. Estamos muy contentos en esta hermosa ciudad de Río de Janeiro que nos ha recibido con los brazos abiertos. Es una ciudad maravillosa. La gente de Brasil es maravillosa. Siempre es un placer estar en Brasil. Yo estoy particularmente muy contenta en esta ocasión porque además asumo un reto personal muy importante para mí en mi carrera institucional. Dios mediante, voy a ser elegida presidente del SILA. AIDA Bolivia presentó la candidatura para la presidencia del SILA del Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA, que es AIDA Ibero-Latinoamérica. Y es un grupo tan especial de personas tan importantes pero sobre todo de personas tan buenas, de una calidad humana y de una calidad profesional impresionante. Por eso es que es tan grande honor el poder ser presidente de esta organización. Estoy convencida que el buen liderazgo es la mejor manera de servir a la organización donde todos somos voluntarios. Todos venimos acá con la intención de servir porque creemos que el seguro es un negocio sostenible para hacer el bien. Y porque creemos sobre todo que un mundo con un mejor derecho de seguros será un mundo más derecho, un mundo más seguro y por eso un mundo mejor. Por eso estamos acá para trabajar por eso. Gracias. 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 Gracias.